Bueno, volvimos porque tenemos más invitados conectados. En este momento vamos a hablar con Fabián Gallego porque está en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. Le damos la bienvenida. ¿Cómo va? Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Nos escuchan bien? Muy bien, muy bien ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, ahí está. Sí, sí, te escucho clarito. Bueno, contanos un poco cómo va todo. Bien, bien, acá estamos disfrutando los Juegos Santiago 20-23 acá en Santiago de Chile. Estaba desconcentrado porque estaba pasando uno de los medallistas de Argentina, Ulises, tiene 17 años y sacó la medalla de plata en natación. Por eso estaba mirando para el costado. Así que, no, acá estamos disfrutando en este momento en la Villa Panamericana. donde están los 41 países que están participando de los Juegos Panamericanos. Y, bueno, acá tenemos el privilegio, algunos voluntarios que estamos trabajando con comités olímpicos, de vivir juntos con ellos casi todo el día acá dentro de la Villa. Bueno, que hay que, bueno, vas como voluntario claramente. ¿Cómo hay que anotarse y cómo fue todo ese proceso? Sí, para anotarse, me anoté el año pasado. En cada evento tan importante como este está la parte de voluntario. Por ejemplo, Santiago 20-23 estaba la parte de voluntario. Uno se anota y va pasando, como es, instancias donde van buscando el perfil, vamos eligiendo el área, después nos vamos capacitando, vamos rindiendo hasta que quedamos seleccionados y después seguimos más puntualmente cada área. Por ejemplo, en mi caso estoy acompañando a comités olímpicos y, bueno, me tocó Honduras. Y dentro de las capacitaciones se encuentra todo lo que es la historia de los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos, género también, protocolos de seguridad, protocolo, todo lo que es primeros auxilios. Es decir, un montón de material que uno va capacitándose y va rindiendo. Y a medida de las calificaciones que vamos teniendo, vamos quedando seleccionados. Bueno, me imagino que son días movidos. ¿Arrancan desde muy temprano? Sí, nosotros, bueno, yo estoy arrancando casi todos los días a las 8 de la mañana. Hay compañeros que también arrancan 6 y media, es según el trabajo que tengamos en el día o qué tenemos que ir a recorrer o acompañar o el trabajo que tenemos. Yo, por ejemplo, todavía no viajé a Viña del Mar, pero compañeros sí, esos están arrancando a las 6 y media de la mañana porque hay dos horas de viaje. Yo por el momento con Honduras no estamos yendo a Viña, pero porque solamente hay fútbol, handball y algunos deportes acuáticos. Bien, ¿hasta qué día vas a estar? Acá en Santiago de Chile me quedo hasta el 5 de noviembre, que es la clausura. Así que vamos a estar disfrutando de estos hermosos Juegos Panamericanos en donde el deporte y los valores son los pilares de estos Juegos Santiago 20 y 23. Claro, ¿qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te llama la atención en lo que te llevó a decir quiero formar parte? Principalmente el de compartir y vivenciar cosas con los deportistas. Por ejemplo, ayer Daniel Villafañez ganó una medalla de plata en Anillas, en Anillas Deportiva, y había estado los días anteriores charlando acá en la Villa Panamericana y él me contaba, uno va aprendiendo, uno le va consultando, porque, bueno, en nuestra ciudad no tenemos tanto deporte de alto rendimiento, salvo algunos deportistas que están en alto rendimiento, sino la mayoría son deportes amateurs, y acá nos encontramos con deporte de alto rendimiento. Y uno, yo soy profe de educación física, y uno va hablando y va preguntando sus entrenamientos, cómo planifican una serie, por ejemplo, de gimnasia deportiva, cuáles son las becas que tiene, es decir, uno tiene la posibilidad de hablar con el deportista de igual a igual, y aprendiendo que es lo que más uno destaca, y la parte humana es lo más lindo que uno se lleva de estos juegos. ¿Y el juego, por ejemplo, los juegos que más te llamaron la atención, por ahí, o que te gusta más ver? ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención? Yo es la primera vez que estoy en una villa... Yo es la primera vez que estoy en una villa panamericana, y la verdad que es hermoso. Si ustedes ven atrás mío, van a ver que hay torres, cada torre tiene sus países, y van a ver que hay atletas de Cuba, Puerto Rico, ahí viene Capobroso, que hoy van a jugar en lo que es vóley, en beach vóley, así que eso es lo que más me llamó la atención, es la vida dentro de la villa olímpica, villa panamericana, perdón. Es algo muy lindo y se vive el deporte en la sangre dentro de la villa. Bueno, me encanta, me encanta la experiencia y se nota aprender, aparte, sobre todo, de los demás y de otras culturas también. Sí, uno siempre aprende. Eso es lo más importante de toda competencia y en la vida. Uno siempre seguir creciendo y seguir aprendiendo, en este caso, de lo que es el deporte. Y vuelvo a destacar, eso es la parte humana de los deportistas. Nosotros muchas veces lo vemos por televisión y uno acá tiene la posibilidad de disfrutarlo. Recién, justo Honduras está en la misma torre que... Bueno, se nos cortó. Seguramente por falta de señal, que demasiado, que bien anduvo. No sé si lo podemos recuperar. O lo perdimos. Ahí estoy. Ahí está. ¿Me tomás ahí? Hola, hola. Ahí está, ahí volviste. Ahí estoy. Sí, sí. Te contaba, justo Honduras está, que estoy trabajando yo, está justo en la torre de, como es, de Argentina. Así que tengo la posibilidad de verlo a la mayoría de los deportistas de Argentina cuando van a desayunar, cuando están en reunión. Así que algo que es inexplicable la experiencia de estar ahí cerca de ellos. Y qué bueno, y sí, son de admirar. Pero vamos, no sé cuántas medallas vamos teniendo hasta ahora. Medallas de oro tenemos dos, que fueron en el esquí acuático. Y después medallas plateadas y de bronce. Teníamos varias, pero debemos andar más o menos en, como es, en doradas dos. Si me dejás, aguardás, justo recién le saqué foto al medallero, porque abajo de la torre de Argentina llevan el medallero. Y tenemos, ahí ya te digo, aguardame que estoy buscando acá. Tenemos nueve medallas plateadas hasta el momento. Y ocho medallas de bronce. Dos doradas, nueve plateadas y ocho de bronce. Es lo que tiene Argentina hasta el momento. Buenísimo. Vamos bien. Sí, sí, es algo que acá están los mejores, son los 41 países, es decir, están los mejores de América en todos los deportes. Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, que no son Juegos Nacionales, son los mejores deportistas de América. Cuando en el ciclo olímpico están las competencias nacionales, que están los mejores deportistas nacionales. Vienen los Juegos Sudamericanos, que están los mejores de Sudamérica, y los Juegos Panamericanos, que están los mejores de América, y los Juegos Olímpicos son los mejores del mundo en cada competencia. Ese es el ciclo olímpico. Bueno, me imagino que tenés que seguir haciendo cosas. Ahora, en un rato, ¿tenés alguna actividad, por ejemplo? ¿Cómo sigue tu día hoy? Ahora tengo que acompañar al jefe de misión de Honduras a una reunión. Así que, como Honduras es una delegación pequeña, hoy tenemos a la tarde tenis. Y voy a ver si tengo la posibilidad de ir a ver algún argentino, tengo pensado de ir a ver volei que juega argentino. Bueno, se nos cortó nuevamente. Bueno, ahora se nos cortó. Claramente estamos a una distancia bastante larga. Pero bastante bien la señal. Ahí creo que volvió. ¿Ahí estoy? Sí. ¿Volví? Sí, sí. Comentaba, ahora tengo que acompañar al jefe de misión de Honduras a una reunión. Sí. Y a la tarde tenemos tenis. Y después, seguramente, voy a ver si puedo llegarme al estadio volei y a ver Argentina contra República Dominicana. Partido de volei femenino, que es en mis finales. Ayer pude ir a verlo contra Chile. Y recién estaba hablando con uno de los asistentes de la selección argentina y me comentaba que, bueno, es un partido muy difícil. República Dominicana está top ten del volei femenino. Así que, bueno, ojalá que hoy tengamos otra alegría más como ayer, que se le ganó a Chile y Argentina pueda estar en la final. Igual ya hizo un muy buen torneo llegando a la instancia donde está, que está entre las cuatro mejores selecciones de América. Perfecto. Bueno, te dejamos continuar con tu día. Muchísimas gracias por la comunicación y contarnos un poco cómo es la experiencia. Dale. Dejame agradecer. Bueno, les comento que el voluntario, nosotros nos pagamos nuestros viajes, que no está en esta día, y mucha gente y empresas me ayudan a cubrir parte del gasto. Si me permitís agradecer a las personas que me ayudan. Sí, sí, todo tuyo. Bueno, agradezco a Plirap, agradezco a Plirap, ahí a través de la familia Merino, a Reyke, a través del gerente Martín Palmieri, también al gobierno de Venado Tuerto, que siempre está ahí colaborando, el intendente Leo Echarela y el secretario Javier Barrios, también a la comuna de San Francisco, Ignacio Freites, a la comuna de San Eduardo, de Leandro Rinaldi y al senador Enrico por también estar siempre apoyando cada voluntariado que estoy haciendo. Y agradecer siempre el apoyo de mi familia y amigos que siempre me están apoyando para poder cumplir estos sueños de estar en los Juegos Panamericanos, otros Juegos también. Bueno, muchísimas gracias Fabián. Te mandamos un beso enorme. Gracias a ustedes y a disposición. Cuando quieran, hoy justo hace un ratito estaban todos los deportistas caminando acá por la villa porque deberían desayunar. Otro día si quieren podemos hacer alguna nota con algún deportista de Argentina. Sí, con gusto, organizamos. Dale, dale. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, un beso. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con más de la segunda mañana.